Lo disfruto, cuanto más, me quedo Libra de libro, y un spento de la luz Tienen igual, cuando las mareas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estaderas Ángeles en el divino A tu lado Y dejo de ti Viendo contigo Viendo con fuego Solo disfruto Cuanto más En que vos Libra del hilo Tus mentores Vienen y van Como las marinas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Como las marinas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh En fin de minúsculo